Un informe especial Este es un informe especial Y una tragedia se ha registrado en La Paz En este departamento un joven ha muerto Luego que estaba arreglando un bus Según la información era el conductor de un autobús De una empresa de transporte Cuando de repente lo estaba reparando Y la unidad le cayó encima Familiares y amigos lo trasladaron a una clínica Pero ha fallecido Wilson González, colaborador de la zona Nos tiene los detalles Wilson, adelante Bueno, muchas gracias Cecilia Mejía Por ese contacto en vivo que estamos haciendo Desde la ciudad de Marcala En el departamento de La Paz Lamentable hecho el que se ha dado hoy Y que inluta a todo el municipio de Marcala Pierde la vida el señor Freddy Mejía Quien era conductor de una unidad de transporte Que cubre la ruta desde Marcala Hacia San Pedro Sula El nombre de la empresa es Vanessa Pues él ya había terminado su jornada laboral Ya estaba en revisión de su unidad de bus Cuando de repente él estaba debajo del bus Y lamentablemente este pues le ha caído encima Provocándole la muerte en instantes Pues familiares y amistades lo trasladaron Hacia el centro de salud de esta localidad Pero ya sin signos vitales Y acá hicieron medicina forense El levantamiento respectivo El señor Freddy Mejía Aproximadamente de 40 a 45 años de edad Fue una persona muy reconocida en la zona Ya que brindaba este servicio de transporte Que era el chofer de esta unidad de transporte Que conduce desde Marcala Hacia la zona de San Pedro Sula Hacia la zona de San Pedro Sula